ah ah vaya vaya malevolo cucarachón se nos puso sentimental oye loco que es lo que se back uhh boys preparate la puta que te repario porque LA POLLED Everybody co oppression ¡Aaaaaaa! ¡Cogerlo! ¡Como me gusta el olor del sexo! ¡Aaaaaaa! ¡Dame mi vuelta de Roblox, amigo! ¡Se puede llevar a la merda! ¡Pusta! ¿Qué digo, eh? ¡Como que solo existe un género! ¡Aaah! ¡Mandongo! Yo... Yo vivo por allá. ¿Ah? ¡Kimono! Tú serás el primero en morir. Más vale que estés preparado. ¡Catcha, bitch! ¡Aaaaaaa! ¡What the fuck?! ¡Oh, shit! ¡I don't need this shit! ¡Oh, man! ¡No! ¡Aaah! Soy un osito feliz porque soy feliz y rosit... ¡Ahí está ese pendejo! ¡Aaah! ¡Me docean! ¡Aaah! ¡Si son ustedes diabólico! ¡Enemies! ¡Perfecto! ¡Aaah! 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 ¡Veo un filisteo entrando al templo! ¡Túmbelo! ¡Túmbelo! ¡Catcha, bitch! ¡Hola, niño! ¡Aaah! ¡Necesito ayuda! ¡Estoy bajito de vida! ¡Oren por mí! ¡Vamos! ¡Eres una basura! ¡Hola, causas! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡Ahora sí ya valió verga! ¡Jubi! ¡Ya es hora de asplastar! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Trae ese culo para acá, Kiko! ¡Oh! ¡Dame un cuento de Roblox y tengo... ¡Oh, pero qué veo! ¡Esto parece un trabajo para Capitanazo! ¡Pitanazo! ¡Lo voy a matar! ¡No, no, 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 no! ¡Trae el culo para acá, Kiko! ¡Llegó el lechero! ¡Kagebenshin no chutsu! ¡Cogedlo! ¿Dónde están tus amigos? ¡Dilo ya! ¡Hoy te pido, carnal! ¡Hoy te mueres, mi puto! ¡Hoy te mueres! ¡Ahora sí ya sacate el boleto, chamaco! ¡Hola! ¿A poco sí muy verga? ¡Ahorita me la estabas comando, hijo de puta! ¡Que empiece la masacre, perra! ¡Oh, my God! ¿What is that? No sé quién sos, pero te voy a ver cagar a piñas. ¡Dictador a la base! ¡Dictador a la base! ¡Dictador a la base! ¡Dicta! Bebe, repite after me. ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Esta madre! ¡Tú tal vez no podrás! ¡Yo soy Fernan Flo, carajo! ¡Nunca me van a atrapar estos pendejos! ¡Valiendo verga! ¡No podemos! ¡Nunca me van a atrapar! ¡Victoria! ¡Victoria! Gracias por ver el video.